Hoy preparamos galletitas de naranja, súper fáciles para hacer. Vamos a utilizar un huevo, media taza de azúcar, mezclamos, agregamos jugo de media naranja, su ralladura y vamos a incorporar un cuarto de taza de aceite. Vamos a batir y le agregamos una pizca de sal. Por último le agregamos las dos tazas de harina y le vamos a agregar una cucharadita de polvo para hornear. Incorporamos todo y formamos una masa. Con las manos mojadas formamos bolitas, pincelamos con jugo de naranja y vamos a espolvorear con azúcar. Le podés hacer algunos detalles con la cuchara y vamos a llevar esto al horno por 20-30 minutos y te quedan estas increíbles galletitas súper húmedas y frescas.